Otra vez siendo enviado a un lugar que no quiero, para ayudar a gente que no me cae bien, porque Trunks es un pendejo Oh chinga, pinche Trunks, apenas vamos a comenzar y ya estás diciéndome que se volvió a fregar la historia, no manches carnal De mínimo un descansito, ¿no? ¡Hey! What up, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de la historia completa de Shinoverse Ya sé que habíamos terminado con la historia del primer Shinoverse, pero este es el prólogo No, no es cierto, el epílogo, el epílogo, me estoy confundiendo Este es el epílogo, lo que viene después del final, antes de pasar a Shinoverse 2 Que vendrían siendo la historia de todos los DLCs compilados en unas últimas misiones de historia Así que vamos a pasarnoslas de una vez Lo acabo de explicar, pinche Trunks sordo, lo acabo de explicar, cabrón, lo acabo de explicar, ¿qué está a punto de suceder? Lo acabo de explicar, ¿qué no me oyes? ¿Estás sordo? ¿Estás sordo? Así es, así es, o sea, mira, la tan chiquita y tan basada, güey, no como tú, no como tú Pinche cayuchín del tiempo estará, güey, pero sabe más que tú, güey, ¿cómo puede ser posible eso? Güey, es que neta, o sea, yo sé que es una especie de narrativa para que el jugador entienda, pero ¿por qué tienen que hacer Trunks tan pendejo, güey? ¿Por qué no lo pregunta Riscali? O sea, se supone que Riscali es la nueva, lo entendería de ella, pero Trunks, Trunks ya lleva aquí, güey, ¿por qué está tan idiota Trunks? Oye, eso también le pasó a Bulllong en Dragon Ball The Breakers, ¿no? Desde aquí venían esperando para hacer Dragon Ball The Breakers, güey No creo, Trunks, ahora sí sabes, ¿no? Ahora sí sabes, güey, cállate el hocico, deja que ya explique Pero ya la matamos, ya matamos a Demigra Todo quieres, todo quieren, todo quieren Nada más, no, no, no fuera a invitar unos tacos de carnitas, unos elotes, porque ahí si no, ahí si no cuentan conmigo, ¿vea? Últimos momentos, Bardock, padre de Goku Año 737 Güey, creo que esto, o sea, esto es el epílogo de Shinoverse 1, sí, el epílogo, pero también lo utilizaron de base para el inicio de Shinoverse 2, güey O sea, yo creo que no tenían pensado hacer Shinoverse 2, pero siempre sí lo hicieron Porque esto se ve muy Shinoverse, muy Shinoverse 2 Es Bardock, el padre de Goku Si no me lo dices, no me doy cuenta, güey Si no me lo dices, no me doy cuenta, Trunks, neta Si cae la historia, nunca será igual, pero si él cae en la historia original, mano Trunks se muere, digo Trunks se muere Bardock se muere, yo me acuerdo todito de eso Está bien padre ese capítulo, hasta en la película de Broly se muere el Bardock, güey Bardock sí tiene que morir, o sea, no te sabes la historia, Trunks, no te la sabes Simplemente no sabes de lo que estás hablando, chavo Y de mínimo estás hablando con un experto en la materia que soy yo, güey, o sea Güey, no me acuerdo de los combos, estoy Es que, es que como estoy enfermo, güey, y no pude grabar todo ese tiempo Ando, ando débil, güey, ando débil, entonces no me acuerdo bien de mis combos Pero ahorita, ahorita nos le ponemos, güey, ahorita me ha traperado, mía, ya Ya le parcé su madre al Raspberry Al Raspberry y por tal, porque siempre sale, güey Venga, Robbery, güey El otro es Raspberry, este es Robbery Neta que se maman con los nombres, güey Aunque creo que sí son nombres que usan en el anime, eh O sea, lo que se da cada quien, la atención al detalle, sí está chida, güey Porque sí son nombres con los que se les menciona en el anime O sea, no se los sacan de la nada Desde lo que yo sé, no se los sacan de la nada Ahí no sé por qué arruiné el combo, güey Es que neta, ando frío, ando frío Ando, ando con la, no sé, tipo mentalidad Combos de Mortal Kombat y tal es por eso No me, no, no me estoy jugando bien aquí, güey Porque yo en Mortal Kombat me sé otros combos, güey Y son los que estoy tratando de aplicar aquí, güey Pero luego, luego les hablo de Mortal Kombat Ahorita vamos a centrarnos en salvarnos al Bardock Que el Bardock sería un buen invitado del Mortal Kombat Ahorita que lo pienso, güey El Bardock sí es acá sanguinario Acá poderoso Es más, estaría chido Como va a salir el Omni-Man, güey Que metía en un Bardock Omni-Man Imagínate eso Los dos papás de los protas Peleando entre sí, güey ¿Quién ganaría, güey? Yo creo que sí le parte de su madre El Bardock al Omni-Man, güey O sea, el Omni-Man está poderoso Pero el Bardock está más poderoso todavía, güey O sea, ves al bigote del pinche Del pinche Omni-Man Y dices No, Bardock no tendrá bigotes Pero ese güey tiene el Super Saiyajin Aunque no me acuerdo si en esta misión Tiene el Super Saiyajin Creo que no Le partimos su madre Le partimos su madre Hijo de su puta madre Me esquivó El definitivo Piche Ramón Se llama Ramón, güey ¿Dónde dejaste al chavo, carnal? El Rondamón Venga pa' acá, Rondamón Déjame, te parto tu madre, Rondamón Don Ramón era boxeador, güey ¿Por qué no eres bueno peleando? O sea, le quedas mal a Rondamón Piche cantidad de güeyes ¿Cuántos son? ¿Tengo que neta salvar a Bardock? Pues hasta que se muera, güey No dejan de llegar estos cojetes No mames, ya me tienen hasta la madre Creo que nada más es aguantar hasta que lo maten O no sé, güey Porque ya me chingué Un chingo Bien verga, bien verga Hijo de tu puta madre A ver si es cierto A ver si es cierto Quiero verte, quiero verte Hijo de la chingada Ahí está Ahí está, ya, ya Ya aguantó el pedo hasta que salió Freezer, güey Qué buen combo Nos aplicamos ahí, Bardock Qué buen combo Bardock, sí me cae bien, güey No es como el pendejo de Trunks Yo me esperaba una cinemática Pero eso pasa hasta Shinover 2 Y ahora sí va a matar a Bardock en chinga, güey No hay forma de ganarle a Freezer O sí ¿Qué pasa si le gano, güey? Se rompe la historia, ¿no? O creo que sí le tenemos que ganar, güey Al Chile no me acuerdo De hecho, creo que en el Shinover 1 Se había una misión secundaria ¡Ay, güey! Bien vergas relacionado a esto Transformate, transformate Pártale su madre a Freezer Venga Venga, Rizcalis, no te quedes ahí Vamos Vamos a madrearlo Hay que demostrarle de qué lado más que a la iguana Pinche Freezer Se cree bien vergas Pero está bien pendejo A ver, papatritas Vamos a ver Te crees bien chido Pero tu hermano Cooler Está más mamey que tú, Freezer O sea, ya con eso Te arruinaron la vida Ya no eres el Jimbro Ya no eres como el Baki Ya no eres el tú No mete cabras, Ana Mavichi Ya con eso Valiste como una rosquilla Ah, no mames Si lo aguantó Hasta mi Rizcalis se quedó así De no mames Si lo aguantó Mira el pinche Raspberry Lo aguantó peor, güey O sea Él lo esquivó No mames Ya estuvo bueno, Freezer No se muere Ya sabía yo que no se podía ganar Ya sabía yo que no se podía ganar Pobrecito Bardock Me lo van a chamusquear Ahí viene ya la Supernova Pero si lo dejamos bien madreado, eh Es que, es que no Te faltó hacer cinco sentadillas más, Bardock Cinco sentadillas más Y le ganabas a Freezer, güey Oye, si es cierto, güey Entonces eso sí es canon, güey O sea, este es el epílogo Pero eso es lo que vamos a ver en Shinoverse 2 Y esa es una cinemática Está igualita a la Shinoverse 2 Está más que Nada más que de mala calidad, güey Oye, qué detallazo, güey Nunca me había percatado de eso Oh, no Pues es que Es que tú no dejas de estar pidejo O sea, viste que la explosión me pegó a mí O le pegó a Bardock, güey Salió en un primer plano No manches O sea Neta que Neta que Que me sorprende tu Tu coeficiente intelectual, Trons ¿Protegimos esta era? ¿Protegimos, Kimo Sabi? ¿Protegimos? ¿Protegimos mis huevos? ¿Por qué siempre te incluyes? Tú no hiciste nada Además de a Bardock No, a Bardock no lo protegimos ¿No viste cómo? Bueno, no sé No quedó chamuscado, pero Pero casi se lo chamuscan, güey Sí Fue difícil no verlo O sea Lo que quisimos evitar Y no logramos, a huevo No, porque Como si iba a morir el güey Por eso no lo detecta Pero que no es de Migra Que no es de Migra Que de Migra está muerto Lo matamos en la misión pasada Oh, que la chingada Para eso sí es bueno el inútil No sabes ni de historia Estás muy mal tú, Trunks Estás muy mal tú, güey No sé cómo te siguen dejando trabajar aquí ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No sé si no lo entiendes Así que lo compro, ¿verdad? ¿Esto es lo que está haciendo? 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 Todavía se ríe, güey Todavía se ríe Es que Es que Tiene lógica Si te das cuenta Que Trunks es hijo de Bulma Y Bulma es rica, güey Entonces Pues era consentido, güey No, no sabía chambear el vato Para eso me gustaba Es pinche inútil Lo encontré Pues sí, pues Cerra tu chamba, hijo A punto A punto de ocurrir Y en vez de Llevarme directo allá Me pones aquí a platicar Al chile Ya no voy a Ya no voy a quejarme de ti, Trunks Ya Estoy decepcionado Super Saiyajin Legendario Broly Derrota a Broly A huevo Otra vez siendo enviado A un lugar que no quiero Para ayudar a gente Que no me cae bien Porque Trunks es un pendejo KAKAROTO KAKAROTO El legendario Super Saiyajin El legendario Super Saiyajin Pero si ya no es canon, Trunks Protegen a Tostak Ese inteligente No, no, no Este Broly Tiene cero de Es más Este Broly Es más pendejo que tú, Trunks Así que fácil te lo digo No tienes de qué preocuparte No mames Me escuchó, güey No mames, güey Eso es Meta Meta humor, güey Güey, no me esperaba Que me escuchara Ahí se vio el texto ¿Cómo me dijiste, cabrón? ¿Cómo me dijiste, pinche Broly? Y dijo No, no, no Tú tranquilo, Broly No, no era contra ti la ofensa No era contra ti Era contra Trunks No te enojes Oh, sí, enójate al Chile ¿Qué me vas a hacer, güey? ¿Qué me vas a hacer? No me puede hacer nada, güey Si fueras el Lechino Versuno Que no te podía romper la resistencia Pero aquí tu super alma no sirve No sirve tu super alma aquí, Broly Mira nomás Mira nomás A ver si lo aguantas como el Freezer, güey Estamos más chaparrito Pero más mamey que tú Bueno, sí lo aguanto Sí lo aguanto, güey Es que mientras más lastimado esté yo Y como tengo a full de vida No se han dado ni ese ataque, güey Me gustaría que hicieras todo su full de daño Pero que no se puede, güey ¿Qué dijiste, Broly? ¿Qué dijiste? ¿De aquí me salvé? Pues no Derrotado en tiempo récord Y me tuve que transformar, eh Eso es un verdadero Saiyajin A huevo, Ranguar El Broly decide Se va a ir conmigo No me acordaba Que también se llevaban a Broly Más de una persona Güey, qué poco la traducción de aquí ¿Cómo que digamos que había más de una persona? Yo a veces no entiendo quién doble estos juegos Pues sí, güey Pero pues no me ayudas No me ayudas, cabrón En la era GT Sí, era en la era GT, ¿no? Yo me acuerdo que era en la era GT, güey Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Duele chambear, ¿verdad? Duele chambear Sí, pero tienes que chambearle, Trunks Tienes que chambearle Y otra vez me tienes aquí en vez de enviarme, güey No manches Al chile, al chile, al chile Yo te corría, güey Yo te corría y traía aquí a Goku O al Kroonin de mínimo Haría un mejor trabajo que tú, güey Pinche inútil Es más, el Kroonin sí le sabe chambear Ahora mismo Vamos a hacer una decisión ¿Puedo? Chinga, ¿todo quieres? Hasta por favor me lo pides, güey Combate fiero Broly versus Bardock Por un momento pensé que decía combate a fierro A puro fierrazo, imagínate Ahí está Bardock contra ¿Bardo contra Broly? Eso no me acordaba que pasara, güey No mames Está buena la rolita Pero este combate no tiene sentido ¿Qué es lo que quieres de mi hijo? Dice el Bardock O sea, como si neta O sea, si este Broly Es un pinche destructor de mundos Bardock jamás podría encontrarle En su estado base, güey Todavía dijeras en Super Saiyajin Chance No, ni en Super Saiyajin O sea, en la película original de Broly De este Broly Se necesitaron cuatro Super Saiyajins Para hacerle frente, güey Cuatro putos Super Saiyajins Y ni así le ganaron ¿Tú crees que neta Bardock podría solo contra él? No, no, no Simplemente el poder no da El poder no da, güey O sea, este Broly Se come a Bardock vivo, güey Sí está poderosito, eh Sí está poderosito Es que tiene mucha resistencia Por eso me cae gordo Broly, güey Ya no tienes resistencia Hijo de tu puta madre Ahora sí, súfrele A chingarse a su tierra Ahora sí, ¿qué pasó? Ah, es que el planeta iba a explotar Sí es cierto Poder de guerra o clase inferior Dice, ¿dónde estamos, güey? Ah, sí es cierto Me iba a la madrear Yo le hago frente solito Pero tal como yo había dicho, güey O sea, se come vivo a Bardock, güey Se come vivo a Bardock, o sea Es muy débil Bardock En comparación a este Broly O sea, es poderoso Bardock Pero no mames No le gana a Broly Dijeras, el Bardock de Super Que se enfrentó al pinche Al este Gas Creo que se llamaba Gas, ¿no? No, no sé cómo se llamaba El este, güey Pero te dejas Ese Bardock, pues sí, ¿no? Puede contra este Broly Pero el Bardock de aquí Contra el Broly de aquí No No, está muy poderoso, güey Muy poderoso este Broly Aunque bueno Estoy diciendo que está bien poderoso Y le estoy partiendo a su madre, ¿verdad? El príncipe es alguien Vegeta Y aquí Bardock motiva a Vegeta Para que le parta a su madre al Broly Y el Vegeta Sí, Simón Ahorita le parto a su madre Venga, Vegeta Ah, chinga Ah, no es cierto Le dijo que lo ayudara con la Con la Esta bomba Para que se transformara en Super Chango No mames No mames Ya casi se lo madre Para eso te haces Chango, pinche bardo Para que te madre Es más fácil, güey No, pues pinche ayuda, mano O bueno, esa como si estuvo padre Creo que esta es la única Esta es la Güey, esto va para secretos de Shinobirds, güey Esta es la única misión En la que tenemos un gran mono aliado O sea, un gran mono como aliado, güey Porque en todas las demás Nos tenemos como enemigos, güey Qué buen detalle, güey Hasta ahorita no me he dado cuenta Yo genero material así, güey O sea, soy autosustentable yo, güey Mientras hacemos gameplay Y sacamos para secretos de Shinobirds A huevo Eso, Bardock Pártale su madre, Bardock Eso, Bardock Vamos, Bardock Vamos, Bardock Pégale, Bardock Pégale, Bardock Pégale, Bardock Pinche, Bardock Pinche, Bardock Pégale, Bardock Ah, casi le partí a su madre Eso, Vegeta Ayúdame a partirle su madre Muy bien, Vegeta, muy bien Los tres Saiyajins Contra el Saiyajin legendario Mira, Vegeta si es vergas No como tú, Bardo Él si me ayuda Bueno, al chile Bardo si me cae bien No es pendejo vueltro A ver, con vaso, con vaso Lánzale el piedrazo Eso Sí, le lanzo el piedrazo Otro piedrazo Yo acabaré contigo, Broly Aquí te va mi más poderoso Macancozapo Qué buen remate Qué buen remate Y quédate ahí Te crees de Baki Pero eres de Jojos No mames El Bardock también No pudo como chango Pobrecito Bardock Pobrecito Se madrió solito Tú también perdiste Tú también perdiste, pinche Bardock Ah, mira no más Mira no más No puedes ser más basura tú No puedes ser más basura tú O sea, ya que terminó todo Vienes a quedarte con el crédito Vegeta pudo ayudarme Y tú no Pinche inútil Pinche inútil Te odio Trunks No mames Ni me ponga la musiquita Ni me ponga la musiquita Estoy amputado Pinche Trunks Chingas a tu madre Vegeta bien vergas Que sí me salió ayuda Y tú ahí De pinche cobarde De pinche cobarde Que eres Eres un cobarde Al chile Tú ni mereces salir Te voy a borrar Con la edición de aquí Tú no mereces estar aquí Bien, está lo que viene acá No puedo discutir Contra esa lógica Kayoshi Era un tipo muy duro No sé si lo hiciste Con albur Pero sí era muy poderoso No mames Ya se Ya se puso Ay pinche Kayoshi Ya se puso A querer ligar Con el bardo Que bueno Que bueno Por andar ahí Queriendo ligarse A un hombre casado Que bueno Tan chiquita Pero tan picosa La Kayoshi O sea Tú la ves así Chaparrita Pero Anda bien prendida Wey Ay ahora sí ya Magic Magic Will blow My heart yells Let's go Transform And fly away We will dance Through the danger Until the world is saved Can't stop me now Because I'm No A A No No ¡Gracias!